Muy contento lógicamente, un esfuerzo grande de los muchachos, un buen partido de ambos equipos. Creo que los dos intentaron jugar y ganar y eso es lo bonito del fútbol. ¿Así esperaba usted este partido, profe? Sí, sí, estoy muy honesto, las circunstancias te van dando. Conforme pasan los minutos del parámetro yo creo que podíamos lastimar y por suerte creo que tuvimos la paciencia de buscar el marco tranquilamente, llevando la pelota en zonas importantes y pudimos anotar. ¿Y se refleja en la racha positiva que tiene usted luego que se hizo cargo del equipo, su tercera victoria con el equipo de Guastatoya? Sí, tengo un gran plantel, un muchacho que se esfuerza todos los días, todos los días. Están trabajando, no bajan los brazos, están agarrando la mano de lo que uno quiere, saben de lo que pide uno dentro de la cancha, del esfuerzo que tiene que darse. Hoy con 10 hombres saben ellos perfectamente bien que a veces se puede jugar, a veces no, y cuando no hay que poner ese extra. Hoy lo pusieron y rescataron tres puntos importantísimos. Bueno, profe Fabrizio, me alegra mucho, hoy se enfrentaron dos técnicos nacionales y me parece que eso también hay que destacarlo. Felicitaciones porque es un buen triunfo y un técnico nacional que está mostrando que tiene capacidad para que puedan ir creyendo más en los técnicos nacionales. Así es, así es. Lacho está haciendo un grandísimo torneo. Bueno, hoy son circunstancias de fútbol que pueden suceder, pero el apoyo creo que a la preparación que en estos momentos está teniendo el entrenador nacional creo que es satisfactorio. Sí, a pesar de que tuvimos por ahí, bueno yo tuve un par, por ahí otros compañeros tuvieron, sin embargo el bloque lo resalto, mantuvimos un bloque muy, la verdad que te puedo decir perfecto porque ganamos, cosas por corregir, pero es algo que nos llevó a la victoria y a la hora de ir adelante creo yo que tratamos de decidir de la mejor manera y acá era de ponerse el overall, de no solo quedar parados arriba y buscando la pelota, sino que también atrás estar ayudando a los compañeros. Lo he visto hacer goles donde solo intenta darle dirección a la pelota para alejarla de la acción del portero. En esa última jugada que usted se refería me parece que intentó eso. Sí, la verdad eso quise, por ahí las piernas me faltaron porque pues en el medio tiempo Aarón estuvo vomitando acá en el camerino y me mandaron a que le ayudara porque pues Sheila empezó a sumar a Wilson hoy de ese lado y la verdad a Aarón le estaban haciendo el 2 contra 1. Me mandaron a que bajara a ayudarle a Aarón y pues ya el recorrido me quedaba muy largo pero en esa me animé a ir, algo que pues sí me faltó un poquito más de tranquilidad pero sí un poquito cansado, algo que bueno, gracias a Dios no nos pasó factura.